¡Suscríbete! 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 ¡El aplauso a la tronquilla! ¡Que se sienta la tronquilla! ¡Suscríbete! 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 de la traza de tradición para que después nos digan ¡Ay mami ya pa' qué! Artículo cuarto Vamos a rendirle un homenaje a nuestra madre África con todo su esplendor y que vivan los barrios populares y que la champeca suene en el corazón Artículo quinto Que esta sea una fiesta de inclusión sin colores, condiciones ni razas Que la igualdad sea el carnavalor con el que Barranquilla nos abraza Oye, pero ¿qué dije? Artículo sexto Preparen sus disfraces y comparsan que mañana es nuestro gran desfile y que nadie se quede en casa ¡Y nos vemos en el carnaval del vacile! Artículo séptimo Que apenas termine el carnaval no cambiemos la ropa sucia y entremos en Mundial ¡Pero vamos pa' Rusia ¡Papi, pa' Rusia! Como dijese Uníquese y cúmplase ¡Nosotros! ¡Los reyes del carnaval de los niños de 2018! ¡Gózate lo que está bien sabroso! ¡Una! Bueno, la verdad es que me siento muy feliz de estar muy feliz, de verdad en esta coronación porque es que el carnaval es de todo y para todo y de verdad es que nos vamos a perder porque estamos activos, papi ¿Cómo te preparaste para el show de qué coronación? Bueno, para el show de coronación Jairo Atencia el cológrafo me ensayó y yo Mónica Lindo me ensayó y Tania también y ahora pues esto me quedó chévere, bacano ¿Y cuál es el mensaje que le envías a los niños carnavaleros? Que se gocen este carnaval desde hoy hasta el miércoles de ceniza porque quien lo vive, quien lo goza y estamos activos Esta experiencia fue muy linda porque de muy chiquita siempre te dio este sueño entonces saber que todo el público barranquillero nos acompañó en esta maravillosa noche ha sido una experiencia inolvidable cuando vamos a los eventos, a barrios siempre las personas nos reciben con una alegría inmensa que no lo puedo describir porque se siente ese sabor barranquillero Jairo, es un carnaval de la inclusión eso te lo hemos mostrado hoy, ¿cierto? Así es, es un carnaval de la inclusión porque hay que sentir todos somos iguales Sammy me ha ayudado a comprender eso que uno no ve con los ojos sino con el alma entonces es muy lindo estar acompañado de él ¿Qué es lo que sigue para el próximo evento de los reyes del carnaval? Bueno, mañana el 4 de febrero se realizará nuestro desfile que comenzará desde la carrera 53 con calle 70 y terminará en las cuchillas del Barrio Bajo ¡Carnaval de los niños 2018! ¡Gózate lo que está bien sabroso! ¡Upa!